Hola, hola, mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, y como pudieron ver en el título del video Siempre digo lo mismo, pero ustedes entienden Hoy les estaré trayendo ideas nuevas para estas navidades Ropa navideña, ropa brillosa, como pueden ver, miren esta belleza O sea, yo no puedo, yo no puedo literal, yo no puedo con esto En serio, es una cosa que, que ahora mismo lo que tengo ganas es ir a tomarme fotos Ahorita lo voy a hacer cuando termine de hacerles el video Pero, en serio que sí mis amores, esta ropa está demasiado, demasiado linda Y se la recomiendo al 100%, estoy impactada Impactada, impactada, impactada Y lo más bonito es que esta ropa me la escogió mi amiga Así que es algo más interesante O sea, mi amiga, la verdad que yo creo que la voy a contratar Bueno, no tengo dinero para contratarla, pero ojalá de Alceda Para que siempre escoja mi ropa porque no se pueden perder este video Y bueno mis amores, la primera idea que escogió mi amiga Es esta prenda que está, pero Mis amores, la tienda que vamos a estar hablando el día de hoy Que les estaré recomendando, se llama Lin Rueve Style No dudes en pasarte por allá y comprar tus piecocitas Porque están demasiado preciosas Y lo mejor mis amores, es que los precios están muy buenos La calidad de toda esta ropa está, en serio, tienen que verla Yo no voy a desvelar más porque ustedes van a decir llega La realidad, la calidad está buenísima Buenísima, buenísima la calidad de estas prendas Así que mis amores, vamos a comenzar con este video Porque si es por mí, yo sigo hablando hasta mañana Y bueno, la primera prenda es esta Que es una belleza, una belleza en serio Es lo más sexy que yo he tenido en mi vida Y lo digo muy en serio Siempre he soñado con este tipo de vestidos O prendas de transparencia Que están muy, muy de moda Y justo le vi un estilo así, Alejandra Espinosa Para mí, Alejandra Espinosa es la diosa Para mí, Alejandra es como la diosa de la moda Yo, o sea, yo me quedo loca con sus looks Y justo, yo lo comento hasta mi amiga Y mi amiga me pide este outfit Me encantan los detalles La forma en que tiene puestas las lentejuelas Las transparencias No se ve vulgar Tiene ya lo que es el calzoncito O sea, el calzón ya lo tiene O sea, no necesitas comprar esos calzones en ningún lugar Pero si quieres verte más tapada Puedes comprar esas licritas que son más Ustedes saben, más tapadas Para que te sientas más cómoda Mi color favorito para vestir es el blanco Y la verdad que jamás pensé O sea, de que una prenda así Me siento ya y lobo O sea, me siento ya y lobo Pero no para mí mismo con el pelo largo Con esta prenda transparente La silueta O sea, encaja perfectamente al cuerpo O sea, en serio Estoy... Me siento como una artista famosa Aunque no lo sea Pero me siento así La otra prenda es este Young Sweet en rojo Tienen que verlo Tienen que verlo En serio, esto es una belleza Me encantó Se afija bien arriba En esta parte de aquí Se afija súper bien O sea, no tienes que preocuparte por eso En talla muy, muy bonito al cuerpo Hace que el cuerpo se vea súper bonito Súper, ustedes saben, curvilíneo Como me gusta a mí Y miren este rojo Ahora para las navidades Es entubado Hasta la punta de los pies Hasta el tobillo Y chicas O sea, está hermoso Se ve así como simple Pero a la misma vez Como tiene lentejuelas Queda tan bonito en el cuerpo O sea, tienen que verlo En serio Porque es tan, tan lindo Y la calidad Igualmente Estira Tiene una muy, muy buena calidad La verdad O sea, estoy impactada Con esta prenda Me encantó muchísimo So let me sing for you Like the birds in the mountains do Like a child who cries for you Cries for you So let me sing for you About the streets and the avenues There's nothing I'd rather do Rather do Este vestido Mis amores Me encantó Porque yo siempre busco Así como ideas Que no sean tan formales Para el diario Por si quiero ir a algún lugar Así que no necesita Estar súper formal vestida Entonces Este tipo de vestidos Son lo máximo Aparte chicas Nada más está como en 14 dólares Más el descuento Que yo les voy a dar Este, sale como en 12 dólares Una cosa así Súper económica Y miren Qué cosa tan cool Y miren Tienen hasta la forma Y todo el cuerpo O sea, como que tiene La curvita del cuerpo Para cuando te lo pongas Te entalla y te ancha las caderas Y te meta la cintura Así Yo lo pedí todo en talla S Por si les interesa saber Y en serio mis amores Esto está pero hermosísimo Ponételo con una chaquetica Unas botas altas O sea Súper lindo También mis amigas Me pidió Este Esta licra de cuero Jamás he tenido Una licra de cuero En serio Jamás, jamás En la vida Oh no Si tuve una vez Unas leggings Pero era un leggings No era este tipo De pantalón de cuero Era como una leggings Que es diferente Esto es como un pantalón Chicas Y está Pero espectacular La calidad Estira Miren como estira O sea que no tienes que preocupar Estira cantidad Y ustedes verán O sea Está pero lindísimo Es a la cintura Y te lo puedes poner Con lo que te dé la gana Con una camiseta Con una camisa Con una blusa de brillos O sea Literalmente con casi todo Con una chaqueta Y una blusita sencilla abajo O sea Con lo que tú quieras Que te va a quedar Espectacular Miren Ayer yo tuve que hacerles Una historia Porque en serio Yo morí Yo literal Yo morí Con esta calidad De este suéter Yo tengo varios suéter Me encantan los suéter Amo este tipo de Disculpen Este tipo De prendas Para todo Y yo me quedé loca Con la calidad En serio Yo había pedido En muchísimos lugares Ustedes que siguen Las personas que siguen El canal Saben que Por lo menos La temporada Siempre me pido Muchos suéter Pero este En serio La calidad Es tan suavecita Tan linda No, no, no O sea Yo morí La calidad es tan buena Yo la verdad Nunca había tenido Un suéter Con esta calidad Tan suavecita Tan rica Tan deliciosa Me van a hacerle así Pero tú toma aquí Y lo voy a manchar Me da precioso 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 Y honestamente Da muchísimo calorcito Te digo para hacerle mejorado Y bueno Por último Este vestido Chicas Es uno De las cosas Más bonitas Y así Vestidos así De esos de salir Así súper elegantes Para cualquier ocasión Porque eso es más Como party Yo no me iría Con este vestido blanco A una cena Con mi abuelita Con mi tío Con todo Mi papá Mi mamá Con este vestido Puesto Con este atuendo Puesto Obviamente no Pero con el rojo Y este Obviamente que sí Esto es muy formal Muy clásico Súper lindo La calidad Igual chicas Espectacular Y lo mejor que tiene Que es lo que siempre Le digo Que si quieren Que se le vea Mala silueta Traten de encontrar Prendas Que ya tienen La forma Del cuerpo Si pueden ver Cómo se marca La cintura Esto te va a ayudar Muchísimo A que tu cuerpo Ya coja la forma Del vestido O el vestido Te ayude A formar más Tu cuerpecito Porque las prendas Que son como cuadradas Como que Te vas a ver cuadrada Entonces las prendas Como que tienen Esta formita Te vas a ver Con más cinturita Con más cadena El color La calidad chica Es espectacular Miren que gruesita La tela O sea el cierre No se nota Lo tiene cerrado Porque O sea Literal Es muy muy bueno Y tiene doble forro O sea Les digo En serio Que la calidad Está demasiado Demasiado buena Chicas Y los precios Están súper increíbles Así que no duden De pasarse por allá Yo les voy a dejar Mi cupón de descuento Para que a ustedes Les salgan más económicas Las prendas Y bueno Que disfruten De estas prendas En esta temporada Tan linda En serio Me encantan los brillos Espero les haya gustado Muchísimo este video Mis amores No deben pasarse Por la página De Lynn RevStyle Y su Instagram Se lo voy a dejar También en la cajita De descripción Porque en serio Tienen que ver Estas prendas Tienen que ir Comprarla Porque está Demasiada Increíble Y bueno mis amores Espero te haya encantado Todo este Fashion haul Para Navidad Y fin de año La verdad es que Son muy bonitas las ideas Les estaré trayendo más videos Próximamente De este tema Que yo sé que este La adoran Y más en este tiempo Estas ideas El suéter Con el pantalón Me encantan muchísimo Sobre todo para Navidad Si van a ser algo familiar Algo más pequeño Algo más Como más Reducido A veces no queremos Ponernos una súper prenda O no es tu estilo Simplemente en llevar Este tipo de colores Te recomiendo muchísimo La pintica De lo que sería El pantalón de cuero Con el suéter Este tipo de pintas Agrega muchísimo Muchísimo estilo Y lo puedes combinar Con unas boticas Y como les digo El pantalón de cuero Lo puedes combinar En esta época Se lleva muchísimo Está muy de moda En esta época Lo puedes combinar Con básicamente Lo que quieras Si no quieres un suéter Porque ves en un lugar caliente Te puedes poner Una blusita De lentehuelas Algo más Glamuroso O sea Lo puedes combinar también Te recomiendo muchísimo Muchísimo Este tipo de pantalones Que los tengas en tu armario Porque son un clásico Y que siempre van a resultar Tu look Y te vas a ver Así súper fashion Y súper la moda Y súper perra Y bueno así mis amores Espero te haya encantado Este video Que los haya disfrutado muchísimo Yo te envío un beso Súper grande Te espero en mis redes sociales Y que tengas un hermoso día Bye